Los nacimientos no son la especialidad de carabineros, sin embargo en esta ocasión la llegada de Aranzasú González al mundo fue tarea del sargento Orlando Parra y cabo segundo Luis Enríquez. Pudieron adoptar todas las medidas para que esta menor, esta bebé, llegara al mundo sin ningún inconveniente. Por ello que inclusive se tuvo que realizar el ejercicio de cortar el cortón umbilical y darle las primeras atenciones para posteriormente acercarla al hospital. El bebé fue recibido en la propia casa de la madre, ubicada en calle Bolívar a la altura del 1200 y la situación se produjo después que ella fuera derivada del hospital a su domicilio porque según le dijeron aún no tenía la dilatación necesaria para el parto. Esta niñita se le trajo media hora antes al hospital donde fue asistida. Al llegar a la casa ella tuvo la oportunidad de acostarse y al ratito después empezó con dolores más frecuentes y tuvo la guaguita instantáneamente. No deja de ser auto... ¿cómo es la palabra? Una persona gratificante, sensible, uno que es padre, aparte de ser solamente carabineros, que carabineros solamente presta auxilio, no solamente desde el niño que se pierde, sino hasta las situaciones más remotas, como también, como reitero, el momento más sublime de una mujer que es el dar a luz a un hijo. El nacimiento de Aranzasú se produjo a las 0.35 horas del 27 de septiembre y su madre quedó impresionada por la tensión que el caso concitó en la prensa iquiqueña. Me enviaron a la casa porque no contaba con la dilatación correspondiente y allá en la casa empezaron a surgir las contracciones más intensas. Entonces, como yo no aguantaba, empecé a empujar sola en mi casa y mi mamá estaba conmigo y ella me asistió y luego llegaron carabineros y me cortó el cordón umbilical y todo. Al momento de ser entrevistada la madre, se encontraba en el hospital la diputada Marta Isassi, quien aprovechó de felicitar la acción de carabineros. Y yo creo que esas son las acciones también de carabineros que uno también tiene que felicitar, porque siempre estamos normalmente atacando a los carabineros, yo creo que hay que ver el lado positivo, hoy día en el hospital, ¿no es cierto?, también saludar a la mamita, al bebé, que todo gracias a Dios está bien. Esta acción marcó un hito en la historia de carabineros en la región, ya que desde hace varios años no se producía un evento similar.